El congresista Guido Bellido ha anunciado una ley de amnistía para liberar a Pedro Castillo después del golpe de Estado. Bellido objetó que el acto del expresidente Castillo en respuesta a la situación política que se estaba viviendo en el país. Sin embargo, políticos y la defensa de Castillo enfrentan obstáculos ya que el expresidente fue detenido en flagrancia, como sabemos, por intentar cerrar el Congreso el mismo día de su vacancia presidencial. Hasta la fecha no se ha presentado la propuesta de amnistía de Bellido en el portal del Parlamento.